El Incibume y Conred mantienen un monitoreo constante de los volcanes Fuego y Pacaya debido a su actividad inusual. La actividad volcánica en nuestro país continúa. Tanto el Coloso de Fuego como el Pacaya se encuentran monitoreados. Autoridades del Incibume indicaron que en el caso del volcán de Fuego se ha presentado dispersión de ceniza con dirección oeste y sureste, además de una columna eruptiva con desplazamiento con dirección al oeste. También se monitorean las avalanchas en dirección a todas las barrancas como forma de prevención para evitar una nueva tragedia. En tanto el volcán Pacaya ha mantenido flujo de lava en dirección sur-sureste que en ocasiones ha dispersado ceniza en los alrededores. Las autoridades difundieron estas imágenes satelitales en donde se observa la actividad de ambos colosos.